Vale, vamos a ver nuestro compañero Migue, que ya ha conseguido por fin tener a su elfa Aiselia con 6 estrellas. Genial, vaya, 17. Peligro al acecho. Caja, esto es muy divertido, no tanto para mi bolsillo, me estoy quedando sin dinero. ¿Qué más da? Me lo estoy pasando de maravilla, ¿eso no basta? Claro que sí, pero no sabía que había nada tan emocionante en el mundo de los humanos, aunque un par de cadáveres animaría mucho el ambiente por aquí. Sí, vaya, tiene un sentido del humor muy raro. Oh, mira, ese puesto de allá está la herida de tido que te dije. Bienvenido a Dalai, ¿quién es la persona que te acompaña? No creo que nos hayamos visto antes. Ah, esto sé lo que es, se llama pistola, ¿cierto? ¿Con este disparo y mate humanos? ¿Qué? Oh, tranquilo, es que tiene un sentido de humor muy raro, no esperes que me ría. Bien, te explicaré cómo se juega para que no dispare nadie por ahí. Ves esos animales de juguete de allá, si disparas y la bala le da a uno, ganas puntos, y conseguirás premios según la puntuación que tengas cuando acabe. Y para tu información, con esta pistola no puedes matar a nadie, lleva balas de goma. ¿En serio? Eso no es tan divertido, pero ya que estoy aquí no tiene de malo jugar una partida. ¿Un momento más tarde? ¿Se imagina que le gusta? ¿Cuántas balas van? 28, 9, ahora... 128, 9, ahora 130, maldito muñeco. De verdad es que es bastante impresionante, lo mal que se le da a esto. Es decir, después de todas esas balas no lleva ni un punto. Oye, oye decir esto, pero ¿por qué no lo dejas? Si tanto quieres un peluche yo te lo compro. Bah, odio esto, desaparece. Hostia, que tan enfadado. Jeje, eso está mucho mejor. Que acabas de... ¡Mi puesto! ¿Qué diablos te pasa? Me liberé de algo que no me gusta. Deberías estar agradecido de seguir... Deberías estar agradecido de seguir aquí. Eh, oigan, ¿qué está pasando? ¿Ese quién es? No, un oficial de... Un oficial de club de seguridad pública corre. Si nos atrapa, ¿sabes la cantidad de papeleo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Podría hacerlo desaparecer fácilmente, como esos peluches. No, si lo hace ya no podemos seguir disfrutando del festival. Bueno, supongo que no hay más remedio. ¿Dónde vamos? Hostia. Por aquí. Hostia, mira, le ha utilizado la... Esto, mira, si te gusta el festival... Si te gusta el festival, esto es lo que... No puedes hacer esto. Como una niña chica, ¿no? En plan... Esto no lo hagas. Tú, 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 tú. La verdad que Haste me gusta mucho. Con un... Con un... Con un set de eficacia, por ejemplo. Con un set de velocidad y eficacia. En lugar de crítico. Y... Y, por ejemplo... Con más nivel y tal. Y un equipo entero de... De hemorragia. Y aparte de fuego, teniendo a Haste o algo así de curandera. Podría molar mucho, ¿eh? Sobre todo esto de que cuando ataque, casi 100% haga hemorragia. Sería lo suyo. Como ese daño extra. Aquí está Iselia. Quita 5.000. Es un ataque crítico, ¿vale? Pero un ataque básico ya quita 5.000. No vea, ¿eh? Miguel, como lo ha entrenado. Lo ha puesto súper bien. Sí que me da que es un ataque crítico. Pero los ultis de mi keyset... Quitan 5.000. Pero es el ulti. La verdad que es de agua... Y todas esas cosillas. Pero aún así no vea. Voy a potenciarla. Y a ver cuánto le quita. Vale, tiene un aumento de ataque. Voy a ver cuánto le quita el ulti. Uno 10.000. Imagino algo así, ¿no? Porque tiene el ataque aumentado. Dios mío, Miguel. Cómo la tiene. Hace o crítico. Recordad. Dios mío. 14.000. Creo que leí 11.000. Mucho, ¿eh? Allá los encontré. Rayos, también aquí hay oficiales. ¿Necesitas que te ayude? No, si atacamos a un oficial no se expulsará la ringa para siempre. Si no nos encuentran, no tenemos que luchar contra ellos. ¿Me equivoco? ¿Y si le doy un sueño dulce? Solo por un segundo. Mamá, me estás saludando con la mano. Armin, ¿de verdad estás aquí? ¿Ves? No tenemos que huir. Vaya, es decir, sabía que tiene grandes habilidades. Pero es más asombrosa de lo que creía. Ya terminaste. Soy primamente consciente de ello. Solo muestra de más cosas emocionantes. Soy primamente consciente de ello. ¿Qué capulla que chuber creía? ¿Y ahora qué? ¿No tienes hambre? ¿Por qué no vamos a comer argos? Como en el festival de luna llena es popular por su excepcional comida. Será divertido. De acuerdo, te sigo. ¿O qué hago? Tengo que encontrarla. Pero nadie reportó nada. Iremos a buscarla. Si la traeremos aquí, no llores. Por favor, no llores. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué nadie la encuentra? Y la gente en plan, por favor, no llores. ¿Os van a ayudar a buscarla? Muchísimas gracias. Ya ves. No veo a Hassel. ¿Por qué siguen aquí? No tenemos mucho tiempo. Vamos, vamos. Dios mío. Vaya, esa Hassel es impresionante. Impresionante. Al fin, repartimos todos los folletos. No recibimos ni un solo aviso. Será estupendo que se debiera que Teneb ya no está aquí. Pero esto me da mala espina. Y a mí. ¿No lo saben? Parece que alguien de la galería de tiro de Churi desapareció por algún... Ah, que la galería de tiro de Churi desapareció por algún tipo de magia explosiva. ¿Qué? Pensé que la magia de Zamanitú estaba prohibida en la plaza. Lo sé, pero quien fuera que lo hizo debe ser demasiado fuerte para contenerse. ¿Podría haber más genios como Cerato y Serila por aquí? Carran, sé lo que estás pensando. Sí, deberíamos ir a echar un vistazo. Ok, pues vamos para allá. No vea, ¿eh? La de esto de Miguel. Casi todo ha sido crítico. Ha sido 10.000, pero aún así no vea lo que ha quitado. Mira, ya tenemos aquí a El Rey de las Hierbas. Que no os preocupéis que ahora la haremos. Vale, y el último es el 20. Después haremos el último del 20, que es el que termina la historia, ¿vale? Y después está la colina de despedida. Que imagino que será el final de la misión secundaria. Pues ya estamos... Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante, bastante bien. No me gusta que el último quede en una moragora de estas. Sí que es verdad que imagino que será más difícil de conseguir, pero... Vale, tengo la moragora normal. Y por ahora tenemos todo de 3 estrellas, ¿eh? Me estrella que nada más tenga 12. Seguro que lo tengo todo de 3 estrellas. 3, 3, 3, 3 y 3. Falta 1, 2... No sé, no sé. Bueno, tal vez está este, este de aquí. Te voy a faltar unos cuantos. Ya son de nivel 32, ¿eh? 18, ¿no? Sospechas crecientes. Nos faltan dos historias para terminar. Y después, lógicamente, haremos de esto y habremos terminado el evento. Así que los culpables huyeron hace rato. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Qué sucede, Carran? Esos oficiales. ¿No se comportan de forma extraña? Buah, soy un mal hijo. Armin, por favor, deja de pegarme. Ah, Armin y la chica con oreja. Vale, sí, están raros. Parece que están atrapados en las ilusiones de Tenebria. ¿Eso es que ya la invocaron? Supongo que sí. Pero es raro que aún no haya hecho nada destructivo. Teniendo en cuenta su personal impulsiva y agresiva, dada por sentado que mostría un alboroto en cuanto apareciera. Lo bueno es que al menos nadie fue herido. Vamos a despertarlo y preguntamos qué pase. No se despierta alguien de una de las ilusiones de Tenebria tan fácilmente. Es necesario que reshacen la ilusión por sí mismos. O que reciba una fuerte conmoción. Una fuerte conmoción. Bien, vamos a llevárselo a Hassel. Sígueme. Madre, ¿a dónde vamos? No necesito ir a dentista. Armin, ¿dónde vas? No intentarás venderme a Negeki, ¿verdad? Joder, de verdad que Judy, tanto la chica con dos espadas como Judy, me gusta mucho. Judy con sus dagas y especialista en sigilo. Como la chica que tiene dos espadas, que hace estado de veneno y cosas así. La verdad es que me gusta mucho. De verdad que me gustaría un cambio de especialidad. Molaría. Vale, tenemos por aquí a Cernia, que lógicamente no iba a hacer ningún ulti. ¿Hala? ¿En serio? La mejora de ataque. Ahí estamos. Vale, ahora le voy a decir que sí que utilice su ulti para que en el siguiente utilice... Para que en el siguiente utilice su potenciador y mata al boss de un golpe. Aunque sea de agua. ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¿Os fijáis que siempre toca la espada? Pero no tiene nada en la mano. No es que... No es que vaya a ser algo... ¿Lo matamos? Sí. Hace como así y te incendia. Está genial, vale. Con esto lo que hará será recuperar el ulti y poderlo hacer potenciado. Y lo mataremos creo, vaya. Hostia, el ulti de Yuna también. ¡Punish them! ¡Ahí está! ¡Qué genial! Vale, le ha quitado la barrera. Que ya... Vale, ahora está potenciado. Ahora lo que hago es utilizar a este chico en el caso de que no lo mate. Que cómo no lo va a matar. Ya volvieron a la normalidad. Es que no hubiera el cambio de Hassel, ¿eh? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, estuve investigando los secretos y debilidades de todo el mundo en Reingar. Tuve la amabilidad de leerles los suyos. Uno por uno. Oh, puede que sí. O puede que no los amenazara con revelar esos secretos si no se despertaban. Por favor, maten esas cosas en secreto. Por supuesto, me las guardaré para mí si prometes que no me tricionarás. Hassel, la última persona en Orbeez que quería tener como enemiga. En fin, ¿recuerdas quién te hizo esto? Fue una mujer hermosa, con pelo rosa. Me quedé hipnotizada y luego vi una especie de chispa. Y no sé lo que pasó después. ¿Pelo rosa? Creía que tenía el pelo castaño. La última vez que la vi, la fortaleza del escudo, su pelo era la rosa. Así que supongo que cuando la invocan, toman su apariencia más reciente. ¿Recuerda dónde fue después de hipnotizarte? Me pedí todo lo que pasó después de... Oh, había un chico con mechones rojos a su lado. Oh, eso es. No sé por qué, pero Adalai también estaba ahí. ¿Adalai? ¿Por qué? En cualquier caso, parece que ahora está con ella. Vamos a buscarlos. Vale, 19. Imagino que la encontraremos ahora, en el 19. Uy, Dios, qué emocionante. Vale. Imagino que la misión repetitiva será la última, el final, ¿vale? Sí, que estará guay que la misión 19 será repetitiva. Y únicamente, lo único que te da es permiso, que ya, lógicamente, antes de que termine os lo enseñaré, es para ver cómo termina la alternativa, que son de esos dos, del tío que tenía la lanza y la chica. Creo que la chica también tiene lanza. Me estoy aburriendo de este festival. ¿Hay algo más que ver? Bueno, ya vimos la mayor parte. No me digas. Entonces, no hay motivo para que siga contigo. Quiero algo divertido. Y si busco a la chica con la que me choqué antes. Con la que te chocaste antes. ¿Esa quién es? ¿La de la churi es chica o chico? Espera. ¿Qué quieres ahora? Fui generosa y te dejé con vida. No me molestes. Hay algo que a lo mejor quieres ver. De acuerdo, muéstramelo. Pero si me decepciona, te costará algo mucho más que la vida. Es demasiado tarde para chamatar y dejar que se vaya. No, seguro que le gusta. Sígueme por aquí. Te mostré mi lugar preferido. Al final hacen buenas migas, ¿eh? Pero claro, ella, hacer un demonio de seguidores de... Bueno, no sé. Son seguidores, ¿no? De... ¿Cómo dijo el compañero? Son seguidores de la chilemonio. ¿Son humanos? No, no. No sé si son humanos, ¿o no? ¿Cómo se nota que el enemigo tiene nivel 34, eh? Ya están aguantando un poquito más los golpes. Se nota bastante, la verdad. Voy a hacer ulti ahora para que esté contando al final. ¡Por ruin mi vacation! Sí, para arruinar mis vacaciones. ¡Qué bueno! Seguir, venga. ¡Oh, qué bien! Con esto ya tenemos a Yuna. Eh... Que al final, lógicamente, SSS. Genial. Directamente han regalado... Un... Han regalado un... Hostia, ¿no veis qué fecha de hemorragia, no? Han regalado un héroe de cinco estrellas SSS. Porque he regalado, vaya. Yo prácticamente lo que he hecho es jugar un poquitín todos los días, ¿eh? Voy a ver cómo se nota el trabajo, tío. Estoy bien molido, ¿eh? ¡I got easy on you! Dios mío, le quita 10.000, ¿eh? 12.000. Creo que tiene un artefacto que hace que pierda un poco de la vida. Porque una vez que hace el ataque es cuando pierde vida. Vale, ahora te ha callado el John y he muerto. ¡Oh, no lo ha matado! Aquí estamos, hay lugar que quería enseñarte. Desde aquí puedes ver todas reingas. Me aburro. Para ser sincera, estoy bastante decepcionada. Bueno, no sé que te caigas de la torre. Eso haría más interesante. Espera, para, no me empujes. Quiero enseñarte algo. Solo es una cámara vieja y diminuta. ¿Qué hay allá de...? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Ah! Los fuegos artificiales. Se llaman fuegos artificiales. Son el broche final del festival de luna llena. Hay otro lugar famoso por la vista. Pero no se ve nada porque hay mucha gente. Encontré este sitio cuando paseaba por la zona. Recibaba este sitio para venir con mi novia cuando la tuviera. Así que eres especial. No tenía ni idea de que había algo así en el mundo de los humanos. Me encanta. ¡Hostia, le ha gustado! ¿El mundo de los humanos? ¿Tú no eres humana? Bueno, depende de lo que entiendas por humana. Pero ahora estoy seguro. Soy un ser distinto. Al final se van a llevar bien esta gente y todo. De verdad, no tiene ninguna diferencia entre nosotros. ¡Qué grosero! ¿Crees que tú y yo estamos al mismo nivel? No es decir, eres mejor y da más miedo que yo. Pero no sé, hay algunas similitudes. Por ejemplo, disfrutaste del festival tanto como yo. Como nos seguimos, sentimos igual mirando lo mismo. No parecía tan distinta. Déjalo, eres un humano común que no sabe nada. En fin, hoy me lo pasé bien. Te daré un premio especial. Normalmente no concedo deseos. Pero como hoy me entretuviste, puedo acabar con quien tú me digas. O puedo presentarte el sueño más dulce. Así que dímelo antes de que cambie de idea. Entonces, nada, no importa. Si te divertiste con el festival, me doy por satisfecho. El sueño de convertirme en una leyenda no tiene sentido si no lo consigo por mí mismo. De acuerdo, entonces. Ahora me marcho. Parece que alguien me está buscando desesperadamente. Espera. ¿Crees que podríamos volver a vernos? No lo sé. Será mejor para ti no volverte a encontrar conmigo. Así que la última vez que vino Adelaide iba hacia Torre. Sí, podía estar en la Torre con Tenebria. Oh, vaya. ¿Me buscas a mí? Qué gran honor. Incluso vino la presidenta. En realidad, iba a hacerle una visita. Tenebria. Oh, no sabía que la de la profecía estaba aquí. Estás pálido y pareces débil, como siempre. No pensarás enfrentarte a mí con ese frágil cuerpo tuyo, ¿no? No te preocupes. Todavía puedo vencerte fácilmente, Tenebria. Mis amigos lucharán a mi lado. Es verdad. Podemos vencerte fácilmente. Bueno, ya lo veremos. Verás. Nadie puede ayudarte a salir de tu propia pesadilla. ¡Juna! ¿Eh? Es hora de dormir. Vale, el episodio final. Episodio final. Aquí está. ¿Veis? Este se acabará. El boss... Es un buildred, lógicamente. Lógicamente, hay que tener un buildred. El final. Acto 20. Batalla contra una ilusión. ¿Dónde estoy? Rush, Mercedes, Carras, ¿dónde están? Pobre... Mira los ojos, qué graciosos. ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó? Estoy aquí. ¿Eres? ¡Juna, despierta! Es inútil. Ya se subió en un profundo sueño. Fue una pena no poder probar esta pesadilla con ella la última vez. Tengo suerte de poder volverla hoy por fin. ¡Tenebria! ¿Qué? ¿Es otra yo? ¿Qué está pasando? ¿O es una ilusión de tenebria? No tengo tiempo para esto. ¡Despierta, despierta! Ahórratelo. Esto no es un sueño normal. ¿Y de verdad quieres volver? Siempre quisiste escapar. No. Me proyecté a mí misma que no diría de mis deberes nunca más. De todos modos, ¿puedes hacer algo? ¿Qué? Aunque conserve tu puesto de presidenta, ¿qué puedes hacer? En realidad tu opinión no importa. ¿No estabas allí cuando perdiste a tu padre? ¿Y qué me dice del centro educativo? ¿No te obligaron a ir de todos modos? ¿Opinar a lo que opinaras? Sí, pero... ¿Sabes que en realidad no puedes hacer nada? Da igual lo que digas. Da igual lo que hagas. No puedes cambiar nada. Siempre sonríes y fije que todo está bien, pase lo que pase. Elegiste hacer así porque sabías que no puedes hacer nada. Nadie sabe el dolor que oculta esa máscara. Pobre Juna. ¡Qué vida más triste! Pero ahora lo entiendo porque soy tú. Desahógate y viene a llorar a mis brazos. Siempre pensé que nunca podía salvar a nadie, por mucho que me esforzara. Que nadie me escucharía jamás. Al final me convencí de que era un camino que debía recorrer yo sola. Pero los amigos son el poder. ¿Por qué no me llamaste? Si hubieras ido por Karin, había llegado demasiado tarde. Pero tu querida todavía está. Siempre me mandas Tarek. Cuando más necesitas mi ayuda es cuando me dejes al margen. ¿Por qué? El motivo por qué queríamos que fueras presidenta no era para que te ocuparas de todo por nosotros. Era porque creíamos que si todos colaborábamos, tú podías guiarnos en la dirección correcta. Así que por favor, no te sientas obligada a cagar tú sola con esa responsabilidad. Solo pídelo y te ayudaremos. Todos dijeron que me ayudarían. Me dijeron que pidiera ayuda cuando necesitara. Aunque no puedo hacer nada por mí misma. A lo mejor puedo hacer algo si colaboro con todos. No es momento de estar atrapado en una ilusión de tenebría. Tengo que colaborar con todos para Zabanreingar y a todos los estudiantes. ¡Juna! Lo siento, Karin. Llego demasiado tarde. Oh, ¿por qué te despertaste tan rápido? ¿No te gustó mi regalo? La última vez que te vi me pareció que esta ilusión funcionaría. Me temo que cambie mucho desde entonces. Vamos a derrotar tenebría juntos. ¡Toma ya! ¡La batalla final! ¡The final battle! ¡Muere! ¡Mira, qué gracia! Este se queda quieto cuando le pegan. Se queda quietecillo. ¡Muere! Como se nota ya que tiene mucha, mucha más vida, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Cogemos a Viltre, nuestro dios. Y ya está. No pasa nada. Mira, 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 mira. ¡Hala! ¡Ya está! Ahora le quito el ulti para que no haga el ulti. Y que le haga el ulti contra el boss final. Y ya está. ¿Hemos ganado? ¡Hala, mira! Es que la pasiva quita tanto como el ataque básico, tío, exagerado, ¿eh? Vale, contra tenebría, lógicamente. Tenebría maja, ¿no? Maja, ya me entendéis. Ahí está tenebría. Diminuí el ataque y la defensa de velocidad por dos turnos. ¡Muere! No lo ha quitado tanto, la verdad, que aquí me ha quitado más, ¿eh? Pero bueno. No vea, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? Después de todo, supongo que sí que eres elegido. Aunque esté habilitado, no eres del todo inútil. Te dije, todavía soy bastante fuerte para acabar contigo. Casi me he recuperado de la herida que me causó Tawin, el rey de la sangre. Cuando recupere mi verdadera forma, no podrás regresar jamás. Ah, oh no, ¿qué hago? Estoy aterrorizada. De verdad, creía que me podía temblar de miedo. No seas iluso. Tal vez no pueda derrotarlos, pero todos saben que yo soy lo bastante fuerte para dejar rey en ruinas, ¿verdad? ¿De verdad crees que es de buena idea enojarme? Da igual las veces que intentes destruir rey. Aquí estaremos para detenerte. Jiji, le erraré un poco de tiempo. En realidad, no lo destruiré. No ahora mismo. Porque estoy de buen humor. De todo modo, habría sido una batea larga e inútil. Así que esta vez, los perdonaré. ¿Qué estás tramando, Tenebría? Nada. Ya sabes que soy caprichosa. Solo creo que ya me divertí suficiente por un día. Jeje, regresaré con una pesadilla espectacular. Sí, y se fue como el viento. Esto es una sorpresa. Nadie salió herido y se marchó sin causar incidentes. Eso nunca había pasado. Pasaría algo antes de que llegásemos. ¿Pasa que estamos moviendo un chuchi? Espera dos segundos. ¿Has visto algo? No lo sé. ¿Qué más da? De todo modo, nadie está herido. Me preocupaba que liberamos una batalla de la que no pudiéramos recuperarnos. Tienes razón. Está bien que todo acabara pacíficamente. ¿Qué? ¿La Galita Tenebría estuvo en Rheingar? Sí, su energía oscura trajo a todos los monstruos sombríos con los que tuvimos que luchar. Es un alivio que no tuviera problemas en el festival. Me perdí mi oportunidad de convertirme en la leyenda. Otra vez no. Podría haber convertido en guerrero. ¿Qué sabor Rheingar? Lo cierto es que es posible que salva a Rheingar una vez más sin saberlo. ¿Karran? ¿Qué quiere decirle? Nada. Las ganancias del festival de la luna llena en este año son 5.882 piezas de oro. Nos costó 2.900 piezas de oro preparar y realizar festival. Incitamos 1.500 para ir a la biblioteca, gracias a Cerato. Otras 1.639 piezas de oro para recompensas que ofrecimos por acabar con los sombríos monstruos. Perdimos exactamente 1.325 piezas de oro. Oh no, ¿qué hacemos, Yuna? No te agobies, todo trabajo otro, ¿verdad, Hassel? ¿Qué? No puedes cargármelo a mí. Dijiste que me ayudarías cuando lo necesitaras. Sí, sí que lo dije, pero no así. Vamos, vamos, no hay tiempo para quejas. Haré todo lo posible por ayudarte, así que manos a la obra. Supongo que no tengo lección. Aceptaré todo lo secado que pueda y tú y Merlon se partirán en la espalda construyendo maquinaria hasta que tengamos suficiente dinero para cubrirlo. ¿Qué? ¿No dijiste que hay algo posible por ayudarme? Tengo una cita importante, me voy, hija de puta. ¿A dónde crees que vas, Yuna? Dijiste que no me voy a ir a huir. Esta es la última vez. Lo sabía, pero me lo pasé genial. Sobre todo porque fue nuestro primer festival con Yuna. Estoy de acuerdo, aunque fuera un poco más caótico de lo habitual. Estoy deseando que llegue el próximo festival de la luna llena. Seguro que nos espera algo aún más emocionante. Y finiquitado. Gran conclusión en el evento de la... En el festival de luna llena de Rengar. Fin. Y ahí está. Me la ha dado tenebría todo. Vale, tenemos que eliminar 100 monstruos en el nivel. Vale, se ha llenado el de 3. Recordad que hizo la misión... Vale, se ha completado esto. Se ha completado el perrete. Que me da un catalizador, ¿verdad? Vale. Y la recompensa. Bueno, esto ya estaría todo totalmente finiquitado. De... De... Hostia, mira. Amigo, que se desbloquean al final. Elimina a zombi en la fiesta de cierre. Elimina 100 monstruos. Vale, que se desbloquean al final. Y me dan 50 mil. Joder. Obten la insignia de sicario. Ah, vale. Estas son las insignias de sicario, ¿no? Cuanto más consiguen, más me dan. Entiendo. Vale. Listo. Vale, pues vamos a hacer rey de las hierbas. Lógicamente, esto, a no tener dinero, ni tener nada, podemos hacerlo ya. Vaya. No hay problema. Listo. 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 Listo.